¡Suscríbete al canal! La protagonista empieza maquillándose, se comporta algo obsesionante, porque se ha detenido hace un rato en los párpados y retoca con un lápiz oscuro de manera recurrente. Usa dos tonos en realidad, mientras no deja de producir un mohín con los labios, que le hunden un gracioso yuelo en el centro de la barbilla. En el instante que pasaba el segundo de los muchachos, Sol levantó la mirada y se encontró con la de él. Era simplemente una mirada de agradecimiento, pero ella creyó ver algo más, algo así como un rostro familiar y lejano. Estuvo incluso tentada de saludarlo, pero era evidente que él no la conocía, no la había saludado. Un déjà vu, pensó ella, pero si no creía en esas cosas. Tal vez el colegio, de una promoción anterior, o lo habría visto en alguna discoteca. ¿Puede que lo viera en el británico o en la alianza francesa? ¡Claro pues! exclamó en su interior. Si es el pobre chico que salió avergonzado del salón como un perrito. ¡Gracias!